Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, empezamos con el diseño de nuestro chasis monocasco estudiando los distintos componentes de un panel sándwich, que hemos dicho que era un poco la base de la construcción monocasco, que habíamos dicho que son las pieles y el núcleo. Las pieles a su vez están compuestas por un tejido, por una resina epoxi que las une y que la une también lógicamente al núcleo. Empezamos por el primer componente, que sería el tejido. Existen tres tipos de tejidos con aplicación bastante generalizada en la construcción composite, que son la fibra de vidrio, la fibra de aramida o kevlar, que es el nombre comercial por el que más se la conoce, y la fibra de carbono. La fibra de vidrio es quizá el estándar, alrededor de las cuales se miden todas las demás. Además, resumiéndolo mucho, porque esto es un mundo, no es que de para una serie de vídeos, es que de para una carrera de ingeniería directamente para, solamente para este tipo de cuestiones, así que vamos a hacer un vistazo muy general. Te aconsejamos que si el tema te interesa, en la misma web de zonagravedad.com, tienes en la sección de enlaces, escucháis de inercia en enlaces, tienes un montón de enlaces con información interesante al respecto, y en la sección de bibliografía tienes libros muy interesantes al respecto para ampliar un poquito tu formación. Lo que decíamos, la fibra de vidrio es un poco el tejido más estándar, el primero que surgió. Básicamente son hilitos muy finos de un vidrio, simplemente solidificado en hebras muy finitas. Tiene varias ventajas, la primera de ellas tiene unas propiedades mecánicas buenas, adecuadas, tiene un coste reducido, es la fibra más barata de todas y por eso es quizás la que más se emplea. La fibra de vidrio es blanca cuando tú la compras, en seco, y cuando la empapas con una resina se vuelve transparente, lo cual es una ventaja a la hora de construir porque vemos si hay burbujas o no hay burbujas, como veremos luego en el consolidado del laminado. De modo que a nivel aficionado, desde luego, es un poco el estándar, alrededor de las cuales se miden, igual que el acero es para la construcción de chasis, la fibra de vidrio es un poco el estándar a la hora de construir un monocasco. El segundo tejido empleado es la fibra de aramida, el Kevlar, que es un tejido de color amarillo muy característico, que tiene alguna ventaja muy importante, como por ejemplo una altísima resistencia a la abrasión y a la penetración. La abrasión, es decir, que tú lo arrastras al Kevlar y no se desgarra. Se utiliza, por ejemplo, cuando se construye en fibra de carbono, en las zonas que se prevé que puede haber rozamiento, se utiliza el Kevlar para precisamente evitar que se desgarre con tanta facilidad. Y la resistencia a la penetración, pues es conocida su utilización en los chalecos antibalas, en bandas de protección contra los pinchazos, en neumáticos, en bici de montaña se ha utilizado muchos años, y es un poquito las ventajas que tiene. Tiene inconvenientes también, primero es más caro que la fibra de vidrio, es una fibra muy dura y muy difícil de cortar, necesitas útiles especiales, si utilizas una tijera normal va a perder el filo enseguida y vas a ser incapaz de cortar el Kevlar, y la aplicación en nuestros campos es más limitada. Por último, tenemos la fibra de carbono, que es un poco la joya de la corona de las fibras, es la fibra que tiene las mejores propiedades mecánicas, también su coste es mucho mayor, es aproximadamente unas 6 veces más cara que la fibra de vidrio. En los deportes de silencio, como decíamos, como el peso no es la prioridad número 1, tenemos la ventaja de que podemos funcionar con fibra de vidrio estupendamente, sin tener que ir a la fibra de carbono, pero en el deporte del motor, este ahorro de peso lo paga todo y van directamente a la fibra de carbono. Logra una rigidez, la rigidez más elevada, con el peso más contenido, desde luego, si es posible acceder a ella, es el material con las mejores propiedades mecánicas. También es posible encontrar tejidos mixtos, en los cuales se combinan varios materiales, como hemos dicho, no es infrecuente ver la fibra de carbono combinada con el Kevlar, en un tejido que tiene un determinado porcentaje de carbono y un determinado porcentaje de Kevlar, y este último le aporta esas características antidesgarro. Nos vemos en el próximo capítulo.